El IFAI entregó al Congreso de la Unión un informe en el que da cuenta de las acciones emprendidas respecto al adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales. La información fue requerida mediante un punto de acuerdo aprobado en sesión pública de la Comisión Permanente. Respecto de las circunstancias que originaron el requerimiento de la Comisión Permanente, el informe incluye la denuncia que el Instituto hizo en mayo de 2012 sobre la venta de bases de datos. El periodo del informe es del 1 de enero de 2012 al 15 de junio de 2013, en el cual el Instituto recibió 325 denuncias, de las cuales ya resolvió 297 y quedan en trámite solo 28.